Híjole, te ves lindísima, hijita. Pareces una reina, hija. Cualquier hombre puede volverse loco por ti al verte, preciosa. Es que yo nunca me imaginé que me pudiera ver así. Leonel se va a sorprender mucho ahora que le quiten el vendaje y te vea, mi hijita. Oye, y el doctor Santander también. Seguro él estará ahí con su amigo, ¿no? Sí, eso quiero, que me vea Luis Fernando, que vea esta nueva preciosa. Hija. Diga. Hola, papá. Sí, estoy bien. Ahora me voy al hospital. Hoy sabremos cómo quedó Leonel de su operación. Sí, claro, después te cuento. ¿Aún no fuiste en tu casa? Por tu cumpleaños. Gracias por la invitación. Te prometo comprarte un regalo que te va a encantar, ¿eh? Un beso. No pensarás ir a esa fiesta en casa de tu padre, ¿verdad, hija? Sería una locura. Allí te encontrarías con tus peores enemigas. Enriqueta San Román. Tu propia hermana Valeria. La tía de Luis Fernando. Las amiguitas de Valeria, hija. Piénsalo. Tu abuelito tiene razón, hijita. Sería muy grueso que te fueras a meter a la cueva del lobo. Te van a ningüinear, arruinarte la noche. Y hasta humillarte, mi hijita. Durante años fui cojita. Y aprendí a vivir soportando las burlas de algunas personas. Aún después de dejar atrás mi problema, Valeria, Eduarda, Enriqueta y Lorena siguieron humillándome por ser pobre. Mal vestida, sin educación. Ahora quiero demostrarles que soy otra. Una nueva preciosa. Que puedo ser como ellas. Igual de desenvuelta. Quiero ser una de ellas. Hija, me da miedo irte a hablar así. Me da miedo que dejes atrás esa dulzura, ese amor que siempre has llevado dentro de ti para regalárnoslo a todos. No te preocupes, abuelo. No voy a convertirme en una mujer mala o vengativa. Por dentro sigo siendo la misma preciosa. Pero mi exterior, ¿tú lo ves? Ya cambió. La niña ya quedó atrás. Ahora soy una mujer que ha madurado gracias a los golpes, a los insabores de la vida. Mañana en la fiesta del cumpleaños de mi papá. Hijita, ya te dijimos que no te conviene ir. Claro que iré, mamá Pachis. En esa fiesta, en casa de mi familia, yo seré la invitada que no espera. Nada. Nada de eso, mi hijo. Este es tu premio por ser tan valiente. Y haberte portado tan bien. ¿Te gusta, pirulo? Oye. ¿Te gusta? Sí. Sí. Gracias por cuidar con tanto cariño a mi hijo, doctor San Román. Aparte de ser mi deber como médico, la verdad es que le he tomado mucho cariño a pirulo. Me imagino que usted y Patricio deben sentirse muy orgullosos de ser los padres de esta criaturita. Sí. Muy orgullosos. Aunque, bueno, lamentablemente hace meses que Patricio no ve al niño. Por su trabajo en Guadalajara, claro. Pero, pues la verdad sí extraño a mi esposo. Lo extraño mucho. No, oye, hermanita, pues me tienes a mí. Gracias, no. Pero, pero son dos clases de cariños muy diferentes. La entiendo perfectamente. Yo también extraño tanto a Preciosa. ¿Y no la ha vuelto a ver, doctor? No. Mi padre, que es también el suyo, la tiene muy ocupada. Preciosa está estudiando. Sí. Toma clases de todo. Y ella me sacó de su vida. Dijo que nunca me amaría. Pues yo no quiero molestarla con un amor que nunca va a corresponder. Y acepté la idea de no tenerla cerca nunca más. Pero no se ponga triste, doctor. Usted vale mucho. Mire, ya verá que tarde o temprano va a llegar una nueva mujer. Una muy especial que, que logra todo lo feliz que usted se merece. Bien, señor de la Riva. Vamos a quitarle ahora el vendaje de los ojos. No, 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 espere, espere, doctor. Perdón. No quiero que hagan esto sin la presencia de Preciosa. Pero, hijo. Madre, yo quiero que ella esté aquí presente. Con permiso. Llego a tiempo. Hola, doctor. Voy al cuarto de Leonel. Ya le deben de estar quitando las vendas. Ay, Bianca, seguramente Preciosa debe de estar ahí. Lo siento, doctor Santander. En urgencias acaba de llegar un herido. Y usted es el único médico disponible. Está muy grave. Entonces, vamos. Ojalá quédese igual de ciego, primito. Que mi hijo haya quedado bien de la operación, Dios mío. Bien, señor de la Riva. Respire tranquilo, lentamente. Ahora va a empezar a abrir los ojos lentamente. Muy lentamente. Tranquilices. ¿Puede ver usted, señor Leonel? ¿Puede ver? Vamos. Por Dios, hijo. Habla. Dice y ves algo. Preciosa. 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 Eres la muchacha más bella que he visto en toda mi vida. ¿Puedes ver, hijo? Estás curado. La operación ha sido todo un éxito. Disfruta este momento. Felicidades. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Dios mío. Después de tantos años siendo ciego. Ahora puedo ver. ¿Puedo ver como antes? Felicidades, primo. Primo. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Dios mío. Ven. Ven, preciosa. Ven, acércate. Preciosa. Hijo. Vela. Vela porque está más bella que nunca. Esto, preciosa. Esto te lo debo a ti. Tú fuiste la que me convenciste de operarme. De luchar por salir de las sombras. Tú eres la verdadera autora de este milagro. Los únicos que hacen milagros son Dios y la Virgencita de Guadalupe. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Es que... Es que es tan linda. Eres la más linda de todas. De verdad. Es que mírate. Mírate cuántas luces y rayas, preciosa. Cuántas purezas reflejan tus ojos. Gracias, preciosa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por devolverme todas estas ganas de vivir. Adelante. Hola, Álvaro. Papá, qué sorpresa. Vamos, Tático. Bueno, quizá lo hayas olvidado, pero... Mañana es mi cumpleaños. Y tu madre está organizando una gran fiesta. Mamá organizando una fiesta para ti. Siéntate. Yo tengo que confesarte que... Me siento tan extrañado como tú. Pero así es Enriqueta. Impredecible. Bueno, yo te quiero pedir que me acompañes a esa recepción, hijo. No sé si pueda, papá. A lo mejor mañana me toca guardia aquí. Mira, yo te suplico. Te voy a suplicar que la cambies. Con cualquiera de tus colegas, hijo. Mañana en esa fiesta... Voy a hacer explotar una bomba de tiempo. ¿No te entiendo? Necesito tu apoyo, Álvaro. Te necesito a mi lado por lo que pueda pasar. Mañana delante de todos los invitados... Voy a presentar a Preciosa y Sociedad. La voy a presentar como mi hija legítima. Como una santo mal. Te imaginé así. Así, así, tal cual eres. No, no exagere, por favor. No, de verdad. Te lo juro, es verdad. Y la prueba es tener un cuadro que pinté de tu rostro sin haberte visto. Un cuadro que deseo regalarte. Ay, me encantará, señor Loni. Mira, mañana me van a dar de alta. Te quiero pedir que si aceptas mañana a cenar conmigo. No voy a poder. Tengo un compromiso muy importante, pero... Otro día con gusto aceptaré salir con usted. Muy bien. Bueno, ya me voy. No, no, no. ¿Por qué tan pronto? Es que tengo cosas que hacer. Pero me voy muy feliz por verlo bien. Recuperado. Convertido en el mismo hombre triunfador y entusiasta que todos dicen que era. Pues este cambio nunca, jamás hubiera sido posible de no ser por ti. Preciosa. Por favor, quiero volver a verte muy pronto. Serán muchas las veces que nos volvamos a ver, señor Loni. Muchas. Gracias. Cuídate, vete con cuidado. Es hermosa. Es la más hermosa de todas. Y es tan especial. Sí. No puedo seguir negándola. La amo. Por suerte no me viste, Luis Fernando, así como soy ahora. Mañana tú también recibirás una sorpresa igual que todos. Mañana. Ya leíste la noticia que aparece en el periódico de la tarde. Habla sobre la familia San Román. Mañana en la noche se llevará a cabo una recepción en honor del arquitecto Roberto San Román. Quien festeca su cumpleaños. Por esa sonrisa no me hace falta preguntarte si piensas ir. Por supuesto que pienso el Blas. Para mañana le tengo preparada una sorpresita a Valeria San Román.